¿Sabes qué? De momento no está cortado, pero la gente debería doblar una cuadra más atrás, antes de venir a Olimpia, porque Pablo Neruda con Olimpia va a estar cortado, no van a poder pasar autos hacia Uruguay. Claro, va a ser el anillo de seguridad. Efectivamente, porque se catalogó este partido como un partido de alto riesgo. Entonces, hay un medias de seguridad, como tú ya lo mostraba, por ejemplo, fiscal exclusivo y cortes en las inmediaciones del estadio para que el acceso sea lo más expedito posible. De hecho, a las 14 horas se van a registrar los cortes. Ya vimos personal de carabineros que estaba llegando con las vallas papales para poder hacer esa labor y hemos visto un grupo de hinchas de Colo Colo que ya llegaron hasta este punto para poder ingresar. Importante señalar, Miguel Ángel, que el estadio se dividió en dos, podríamos decirlo. Andes y Galería Cautín, la mitad de Andes más Galería Cautín para la gente de Colo Colo y la otra mitad de Andes más Galería de Ñelol para los hinchas de Temuco. Galería Pacífico, la Tribuna Pacífica va a quedar mezclada, podríamos decirlo, de una forma para la gente que va a venir a ver el partido. Recordemos que estamos en fase 2, es decir, el aforo tope es de 10.000 personas en el estadio Germán Becker. Es decir, no va a estar en el total de su capacidad, pero sí en la capacidad permitida para la fase que nos encontraba el plan paso a paso. Evidentemente, Carlos, que reiterar que no hay boletos a la venta, ya han sido completamente entregados a quienes oportunamente estuvieron comprándolo a través de la vía online. Por lo tanto, ni siquiera se dé el trabajo de acercarse al estadio porque no tiene posibilidades de ingresar al recinto deportivo. Me imagino que también este cordón y este anillo de seguridad va a permitir que el boleto sea solicitado a lo menos una o dos cuadras antes de entrar al estadio o es preventivo solamente vehicular. Es preventivo para facilitar el acceso principalmente. Igual la recomendación es que la gente venga con su ticket virtual en la mano para evitar problemas, ¿cierto? Y hacer todo más expedito. Otras medidas que hay, Miguel Ángel, y es importante resaltarlo, la gente que venga o que visite generalmente el parque estadio, el parque estadio está completamente cerrado, no está abierto todo el día. Es decir, en estos momentos ya está cerrado. Y lo otro es que los estudiantes de la escuela Armando Dufei están siendo retirados antes, de hecho están saliendo. En estos momentos, ya hace una hora aproximadamente, ya están saliendo de clase para hacer todo mucho más expedito porque, como te decía, en 25 minutos más van a comenzar los cortes en las inmediaciones del estadio Germán Becker. El coronel Maximiliano Núñez, jefe de servicio de la novena zona policial, dio más detalles de los cortes de Miguel Ángel. ¡Que le escuchémoslo! El próximo jueves se realizará, como te lo muestra por ti, este es el coronel Polo y Deportes de Bucco, para lo cual Caranero ya ha realizado las acciones de seguridad correspondientes, para los cuales vamos a tener diferentes controles policiales, tanto al ingreso al estadio, al ingreso a las puertas al interior del estadio, como asimismo al exterior, donde se van a hacer controles y desvíos de tránsito, para el cual la gente podrá asistir a este evento y poder participar de forma sana, ya que nosotros los caraneros vamos a estar instalados en diferentes partes para la seguridad de ustedes, que es a realizar en este estadio. El llamado es ese, Miguel Ángel, a disfrutar de un evento deportivo. Ya tenemos un par de años sin contar con los equipos grandes en Temuco, recordemos que el club juega en la primera vez, había bastante expectación por eso, pero el llamado es a disfrutarlo, a pasarlo lo mejor posible. La llave está completamente abierta, fue cero a cero en el Estadio Monumental, así que cualquier cosa puede pasar hoy día a contar de las 18 horas y recordemos que será transmisión de UFRO Deportes a través de UFRO Radio. Así es, Carlos, efectivamente, ya el buen comportamiento que ha sido la tónica de todo este programa, hemos estado llamando a los hinchas a disfrutar de un buen compromiso, a disfrutar de lo que significa el fútbol, bien jugado en una cancha que da todas las características, un estadio que tiene todas las facilidades para eso y, por lo tanto, lo único que importa es que el hincha también ponga de su parte para hacer un buen espectáculo, Carlos. Sí, se están tomando todas las medidas preventivamente, nadie puede decir que acá se está improvisando, acá se ha hecho con tiempo, con horas de anticipación para evitar cualquier tipo de problemas. Así que, Carlos, ¿estaremos esta tarde? ¿Desde qué hora sale al aire UFRO Radio? Media hora antes, si no me equivoco. Estoy en la convocatoria, así que voy a estar acá en el estadio. Ah, el entrenador lo consiguió. Yo estaba buscando porque nuestro colega, Francisco Hermosilla, nos ha echado el agua inmediatamente. Por si me equivoco, estoy leyendo información de él. Posibles 11. ¿Ya? Temuco, González, Tati, Concha, Contreras, Águila, Zamorano, Leal, Camacho, Cisterna, Donoso y Reiner Castro. Mientras que Coló-Colo lo hará con Carabalí, Roja, Falcón, Saldivia, Suazo, Pavés, Pizarro, Gil, Oroz, Lucero y Costa. Lo mejor que tiene Coló-Colo es lo que va a presentar hoy día en la tarde, así que va a ser un partido bastante entretenido y ya se comienza a realizar el corte de calles por parte de personal de Carabinero Miguel Ángel. Así que editar las inmediaciones del estadio Germán Becker. Bueno, eso es lo que hay que hacer. Y me dice Rodolfo Troncoso, está resfriadito nuestro periodista, que se vaya a tomar un navegado calientito. Un muy buen remedio, dice nuestro seguidor. Así que hágale caso, porque de aquí a las 6 todavía puede estar en buenas condiciones. Y Pablo Jolquera me dice, yo a los de Coló-Colo le hubiese sacado todas las bancas. Bueno, vamos a ver qué pasa, qué sucede esta tarde. Ya entonces, preventivamente, hay preparando los cortes de tránsito a cortarte las 14 horas en las inmediaciones del estadio Germán Becker. Y Carlos, la verdad es que es un buen momento de poder revivir grandes jornadas en el estadio Germán Becker con la visita de Coló-Colo. Y además que es un partido que tiene, como usted bien lo decía, abierto la posibilidad de que cualquiera de los dos pueda pasar a una segunda fase de la Copa Chile. Sí, yo creo que eso es lo importante. Que Temuco haya llegado con la serie abierta pensando cómo se daba. Porque recordemos que Deportes Temuco está en la mitad de la tabla de la primera B y Coló-Colo es el puntero de la primera división. Entonces, muchos no tenían tanta fe. Ahora se abre el apetito al hincha temuquense porque queda una serie abierta. Coló-Colo por eso viene con lo mejor que tiene. Los jugadores titulares que no están hoy día son por lesiones, como es el caso de Brian Cortés y Amor, que son los dos que no van a estar. Entonces, va a ser un partido bastante interesante, bastante entretenido, que vamos a poder presenciar acá en el Estadio Germán Becker. Y sabes que yo conversaba hace un ratito con nuestro compañero Fabián Aguirre y me decía, ojo, yo hay confianza. Hay confianza en lo que puede realizar Deportes Temuco. A Coló-Colo siempre le ha costado jugar contra el cuadro albiverde. Y entonces, eso es una situación que vamos a poder analizar. Ojalá Temuco se pueda hacer fuerte en condición de local. Le sirve para agarrar rodaje de cara a lo que viene en el torneo de primera vez, que es donde está el real objetivo, el volver a la primera división. Pero Carlos, lo que pasó para allá era una tanqueta de carabinero, ¿o no? ¿O le estáis poniendo mucho? ¿Era una tanqueta? Era una tanqueta, sí, parece. De carabinero la que pasó por un costado de nosotros, ¿cierto? Se me cortó el retorno, Miguel Ángel. No sé si lo podemos arreglar, pero sí, era una tanqueta de carabinero que iba pasando por calle Pablo Neruda en dirección a donde estaban las dependencias de fuerzas especiales. Recordemos que está en esta misma calle, acá en Pablo Neruda. Sí, a una cuadra está ahí, más o menos del estadio Germán Bíker. Entonces, dos cuadras, exactamente. Claro, ahí seguramente el servicio lo va a hacer... A ver, no se llama fuerzas especiales, ¿cierto? Se llama... ¿Cuál es la sigla? Control de orden público. Control de orden público, efectivamente. COP. El COP.